¡Cuidado qué! ¿Tienes hambre o qué? Joder, que sí tengo hambre. Ya sé que va apretando el hambre, de verdad, ¿eh? Pues cámpate un espárrago, coño, que eso tiene fibra, que eso tiene agua, eso sacia... Eso sacia la hostia. ¿Espárrago? ¡Que sí, coño! ¡Todo espárrago esos! ¡Mmm! ¡Está buenísimo! ¡Está de puta madre! ¿Qué es lo que pasa con estos niggas, hombre? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, niggas! 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 Bueno... ¡Oh, vaya voz de ultratumba, chaval! Eh... Siete y media me he levantado, yo no soy poco agresivos... Ocho menos veinte de la mañana, empieza la test Big Week... Y este es el estado inicial, ¿vale? Así que actualmente me he quedado... Ayer peso real setenta y... Como visteis, si habéis estado viendo mi Instagram... Setenta y... ¡Coño! ¿Cuánto era? O sea, qué coño... Sesenta y siete con trescientos kilos... 8,2% de grasa... Ayer hice día bajo en calorías... Un poquito de grasa ya, como veis... Así que... A ver... ¿Qué veis? Así... Todo... No me extrañaría que... Que haya perdido algo de peso... Porque claro, ayer... 11 gramos de hidratos... Día muy bajo en calorías, ya digo... Así que nada... Vamos... Nada... Esto ya está hecho... Estas dos semanas... En fin haremos a tope... Pero a ver... ¿Qué sale de esta Pigweed? Con la sesión de fotos... Un poquito de grasa ya, como veis... Así que nada... Vamos a proceder aquí al pesaje... Por lo que ya digo... No me extrañaría haber perdido algo más de peso... Aunque no... No sé... Peso real... Si hay de glucógeno y líquidos... Vale... 300 gramos... Pero vamos... Me quedo con el peso de referencia de... De los seis... Sesenta y siete con trescientos... Pero para ir llevando un seguimiento todo... Sesenta y siete kilos... Día uno... Vamos a ello... Vale... En ayunas... 12,5 miligramos de... Eh... Yogimina... 200 miligramos de cafeína... Y 400 miligramos de EGCG... Extracto de té verde... Esto... Y una horita de cardio en ayunas... LIS al 60% de las pulsaciones... Vamos a ello... Pequeña bola de pelo... Que me incita al sedentarismo... Y no me deja irme... Eh... Me incita a no hacer nada... A dejarme... Igual que tú... Todo el día tirar... Eh... Si que sabes... Tu si que sabes... Tu si que vives bien... Anda que no... Eh... Uy... La licencia... Jajaja... Está loca tío... En serio... Jajaja... Personaje... Bueno... Para los que me habéis preguntado... Que como lo hago... Para llegar al 60-65% de pulsaciones... Andando... Pues así... Básicamente... Si que es cierto que al principio... Me he costado un poco más... Entonces... Lo que voy haciendo es empezar trotando... Con un trote suave... Hasta que ya alcanzo las pulsaciones... Luego... Empieza a andar rápido... Esta guisa... Ya veis... Y las pulsaciones... Pues ahí las veis... De hecho... Ahora mismo... Están demasiado altas... Así que voy a bajar un poco el ritmo... Y eso... Simplemente... Vale para que lo sepáis... Cuando veo que bajan un poco... También es cierto... Lo doy por... Por zonas de... De cuestas... Arriba, cuestas abajo... Entonces se hace más sencillo... Cuando veo que bajan las pulsaciones demasiado... Pues intercalo... Pequeños... Periodos de trote... Suave... Hasta que vuelvo a alcanzar las pulsaciones... Y eso... Si os cuesta más... Os recomiendo una cosa... Ehhh... Imaginad que vais patinando... Vale... Pero sin patines... Es decir... Es el rollo... Y así alcanzaréis mayor velocidad... Eso sí... No os recomiendo que lo hagáis... Desde el primer día... Una hora... Así... Porque... Si no... Preparad el culo... Y las espinillas... Porque agujetas en el culo seguro... Y dolor de las espinillas... También... Así que nada... Bueno... Sigo... Que por cierto... La yohimbina en concreto... Sobre todo... Además de cualquier estimulante... Pero sobre todo la yohimbina... Eleva bastante las pulsaciones... Con lo cual... Bueno... Bastante... Significativamente... Medianamente... Significativamente... Entonces hay que tenerlo en cuenta también... Por eso es muy importante... Bueno... Porque no pretendo que esto sea una guía... Simplemente os muestro mi preparación... Pero hay que ajustar todo... Y esto no es... Esta serie de vídeos... No van a ser para jugar con ellos... Y experimentar... Ni muchísimo menos... No lo recomiendo... Te recomiendo que te pongas en manos de un profesional... O en mi caso si quieres... Yo te puedo hacer un asesoramiento... Y demás... Tienes mi email en la descripción y demás... Y siempre lo dejo al final de los vídeos... Pero eso... Oye... Que simplemente es una muestra... De lo que yo estoy haciendo... No una guía... ¿Vale? Si hay que daré pautas y demás así... Que pueden servir... Pero nada... Luego os cuento... Entonces eso... Hay que tener cuidado... ¿Vale? Y por eso siempre es recomendable... Si vas a utilizar... Sobre todo... Vale... Que lleves las pulsaciones... Al dedillo... Que las estés controlando... Todo el tiempo... Porque si no... Se te pueden disparar... Y bueno... Tampoco te va a dar un paro cardíaco... Para andar rápido... Y eso... En los momentos... Se te suben un poco las pulsaciones... Para que hay que tener cuidado... Bueno... Pues acabo de llegar... De hacer la compra... Os voy a enseñar... Lo que he comprado hoy... Una garrafa de 5 litros... De agua mineral... De mineralización normal... Ya os contaré... Llevo ya... Como... ¿Cuánto? O sea... 3 litros ya bebidos hoy... Ya os contaré... Por aquí... Os enseño... El unboxing... No... Este lo dejo por el final... Que tiene ahí... Eso que veis amarillito ahí... Es la... La tralla... ¿No? Así que voy a empezar... Por aquí... Ahí vengo... De condis... Espinacas... Vámonos... Eso por un lado... Para la descarga... Para la carga... Arroz redondo... Eso por otro lado... Mermeladas... Para la carga... A versión full... O sea... Azúcar y demás... Nada de light... Ni sin azúcar... Ni nada... Merocotón... Fresa... Y arándanos... Por variar... Para la carga también... Arroz vaporizado... Ya os contaré... Y... Para la descarga... Cada lavacín... Y... Ahí... En la cartera... Os mantengo... Hipeados... Y he quitado... El paquetito amarilloso... Que sobresalía... Y lo dejado por el final... Para la descarga... Lechuga... Bueno... Para la descarga... No sé si podré incluir lechuga... Porque bueno... Ya... Pero bueno... Ya se puede incluir perfectamente... Evidentemente... Nueces... Para la descarga también... Para los días de descarga... Verdes... Para la descarga también... Que por aquí... Esto... Que se me había gastado... Y me encanta... Y... Coño... Lo he pillado... No creo que lo incluya en la descarga... Que podría perfectamente... Pero... Nada... Ahí está... Vale... Y por último... Para la carga... Donuts... Donuts... Ni me creo que tengas esto en mi casa... En serio... Es como... Bueno... Ya os contaré también... Pero... Son... Donuts... Tío... He comprado esto también para la carga... O sea... Nutella... De toda la vida de Dios... Aunque... Bueno... En fin... Ya... Ya os contaré... Voy a hacerme... Algo de desayunar... Y os enseño ahora... Bueno... Comida número 1... Desayuno... Pre-entreno... Y a la vez... Post-entreno... Por haber hecho el cardio... Eh... Tortilla francesa... Hecha con 205 gramos... Hoy... Todo calculado... He pesado hasta las yemas... Para que... Os hagáis una idea... De... Cómo está esto... 205 gramos de claras de huevo... Y 40 gramos de yema... Eh... 300 de calabacín... Con 15 gramos de aceite de oliva virgen extra... Y 30 gramos de pan guasa de centro integral... Además... Hoy que... Hoy no lo hago invisible... 1 gramo de omega 3... Y... Multivitamínico... Y... Creo que... Bueno... Y justo antes de salir a entrenar... 7 gramos de citrulina malato... Y 2 gramos de betalalina... Que luego os enseño... Para dentro va... Que hambre... Tengo hambre tío... Cago en Dios... Por cierto... He hecho ayuno de... 12 horas hoy... Vale... Entonces... De hecho son las 12... He tenido que hacer cosas... Primero he tenido que hacer la compra... Las gestiones en el banco... Luego también revisando todavía planes de clientes... Que no he podido terminar el fin de semana... Y todavía tengo que terminar... Me van a matar algunos... Eh... Vale... Que el ayuno realmente lo que hace también es... Así... Optimiza también el uso de la yohinvina... Porque... Realmente... Prolungar el ayuno... Después de haberlo utilizado... Eh... Potencia sus efectos... Así que nada... Eso... Para que no sepa es simplemente... Luego os cuento un poco también... De que va el tema de la yohinvina... Lo dicho... A esto le tiramos ahora... Agua... Y para dentro... 7 gramos de citrulina malato... Y 2 gramos de betalanina... Que realmente los... Os enseño en la bolsa... Porque ahora os estoy enseñando todo... Pero... Lo guardo aquí, vale... En el dispensador... Que luego es mucho más cómodo y eso... Más práctico... ¡Entrenar! Es cierto... No voy a grabar el entrenamiento de hoy... Bueno... Ni el de mañana... Ni el de pasado mañana... Esto se ha parado... No vale... Por una razón... Para hacer los vídeos más rápido... Y porque además no puedo perder tiempo... Son descansos muy, 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 muy cortos... Los que tengo que hacer... Entonces apenas me da tiempo a colocar la cámara y demás... Y no tengo a nadie que me grabe y demás... Y eso... Eh... Así que prefiero hacerlo así... Y bueno... Aunque podría pedir el favor a alguien que me grabara y demás... Eso porque... Me lo han dicho que me hacen el favor... Pero... Prefiero que no porque si no... Pierdo mucho tiempo y demás... Y luego en editar... Prefiero que haya un vídeo diario... 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 Y así mejor, ¿no? Así que... Pero os enseño la rutina que voy a hacer hoy... Que sería esta de aquí... O toca piernas... En concreto... Cuádriceps... Femoral, gemelo y abdominales... Y nada... Estos ejercicios y eso... Lo paráis así y lo ves... Descasos 30 segundos entre ejercicios y entre series... O sea... A piñón... Y los pesos son irritativos... Básicamente así... Para que... Yo los entiendo... No los toméis así como guía... Así que nada... En el próximo vídeo... He decidido que voy a comentar mejor el planteamiento general... Ya tengo la descarga toda planteada... Me falta todavía pulir algunos detalles... Pulir... Eso se me da bien... Pulir... Vale... Filipollas... Eh... Pulir detalles... Para la fase de carga... Pero la descarga está totalmente planteada ya... Así que eso... En el próximo vídeo... Para mantener un poco el hype... No sé... La expectativa... Para que el próximo vídeo no sea una puta mierda... Porque voy a comer lo mismo... Entonces va a ser como... Pulido... ¿Qué coño haces? Te levantas... Te pesas... Comer lo mismo... Y luego... No cuentas nada... Pues así que lo mantengo para la semana que viene... O sea... Para el vídeo que viene... El próximo vídeo de mañana... Eh... En cuanto a... Un momento que se me acaba... Se me acaba de ir la pinza... Vale... Lo que sí voy a contar... Sobre la yohinvina... ¿Vale? Que... Bueno... Hasta ahora siempre voy contando... Toda la suplementación que voy tomando... Y en qué consiste... En cómo funciona... Dosis... Efectos... En fin... Así que bueno... Sobre la yohinvina... Hay que pensar en la pérdida de grasa... Sobre todo... En enfocarse a la pérdida de grasa rebelde... La que las mujeres suelen almacenar sobre todo... La última... La grasa vieja... La grasa parda... Más tardan en irse... Y la que más cerca... Por mucho que hagas déficit y demás... Se hacen mucho más cerca... También influye si tienes muchos niveles de estrés... Todo eso dificulta esa pérdida de grasa rebelde... En los últimos compases de una etapa de pérdida de grasa... Si quieres definir al máximo... Perder esa grasa al máximo... Entonces... Hay que pensar... Las mujeres sobre todo en caderas, glúteos... Y los hombres sobre todo en el abdomen bajo... Y en lumbares... Entonces hay que pensar... En las células grasas... Como... Células... Que tienen unos receptores... Voy a decirlo así de forma resumida... Unos receptores... Dos tipos... Por así decirlo... Los alfa y los beta... Los beta... Hay que pensar en beta como... Te permito quemar grasa... Y alfa como... No te dejo quemar grasa... Entonces... La yofimbina... Bueno... Realmente... Los receptores alfa... Que son los que... No permite la pérdida de grasa... Se... Se estimulan con la... Con la insulina... Es decir... Con el alimento... La insulina no solo la... La potencia... No solo la activan los hidratos de carbono... Sino también las proteínas... En concreto... El aminoácido oleucina... Y... Le da mucho la insulina... Incluso se ha demostrado... Que las grasas... En algún caso... Así que eso... O no comes... O la insulina se mantiene... Entonces... Es un receptor... Que es muy sensible a la insulina... Y hace que... Que... Previsión de... De falta de energía... Y como ya estás... En un nivel de grasa muy bajo... Pues... El cuerpo no quiere desprenderse de esa grasa... Entonces... Necesita tener eso... Para tener una fuente de supervivencia... Entonces... Se dificulta... Y en el momento que tú le das algo de insulina... Pues... Se activan esos receptores... Que impiden que se... Se vaya esa grasa... Esas últimas capillas de grasa... Eso así en resumen... A grosso modo... Entonces... ¿Cuál es la forma de liberarse de esa grasa? Pues entrenar en ayunas... ¿Vale? Porque... Los receptores beta... Se activan con... El ejercicio con la adrenalina... Y la noradrenalina... Eso quiere decir que... Tanto con el uso de estimulantes... Como con el ejercicio de alta intensidad... Pues... Se potencia el efecto de movilización de grasa... Y... Si lo hacemos en ayunas... No activamos... Los receptores alfa... Que son los que se inhibe en la pérdida de grasa rebelde... Y entonces... Estamos haciendo ahí... Un combo perfecto para perder esa grasa almacenada... ¿Qué ocurre con la yohinvina? La yohinvina es un suplemento... ¿Vale? Que no se vende aquí en España... Yo lo he comprado en AIERF... Eh... Vale... 3W... Porque no voy a editar nada... 3W... I... Latina... I... Herbe... I... H... E... R... Punto com... Ahí lo podéis... Lo podéis pillar... Es un suplemento que actúa... Bloqueando los receptores de alfa... ¿Vale? Permitiendo que la pérdida de grasa rebelde... Sea más estable... Eso sí... Solo funciona en ayunas... Es decir... En el momento que pegamos un pico de insulina... Pues... Su efecto... Se pierde y no sirve para nada... Entonces... Eh... Por eso lo tomo antes de hacer el ejercicio en ayunas... Eso... Es un suplemento efectivo... Que ya digo... Va a ayudar a potenciar la pérdida de grasa... Pero ojo... No es la solución... Déficit calórico prolongado... Entrenar en ayunas... Y muchas más claves... Pero sí que va a ayudar... Vale... Simplemente eso... Para que lo sepáis... Me voy a entrenar... Cierto... Como sabía que iba a soltar la chapa... Por eso... He decidido que para el próximo vídeo... Os explico el planteamiento... Porque si no... Este vídeo se va a alargar la puta vida... Así que eso... Me voy a entrenar... Ahora sí... A tope... Ostias... Claro que sí... Coño... En lo que se va haciendo la comida... Eh... Me voy a meter 5 gramos de queratina monohidrato... Y... 800 miligramos de L-carnitina... Y... Ahora os enseño la comida... Comida número 2... Eh... Post-entreno... Almuerzo post-entreno... Eh... 300 gramos de berenjena... Con 25 gramos de aceite de oliva virgen extra... Que está así por encima... Que por lo menos... Oye... Le da el sabor... Y... Es bastante aceite... Así que eso... Que le da el saborcito... 200 gramos de pechuga de pollo... Con... 2 gramos de... Eh... A ver si se me parece bien... Ahí el pegotón de sal... Lleva 2 gramos de sal... Vale... Que hay que ir subiendo la sal... Ya os comentaré en el vídeo de mañana... Y... Y... Y eso... O sea... 2 gramos de sal... Y... Un gramo de omega 3... Visible... Nada... Adentro... Tengo buenas sensaciones en el entrenamiento de hoy... Pensaba que me iba a costar más... Ha costado... Ha sido una... Unos 32 minutos en concreto... Pero muy, 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 muy intenso... Eso ha sido... Pero iba bien de motivación... Me... 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 Me veo bien de energía... Así que... Creo que es la motivación del hecho de tener que hacer la pickwick... Porque en realidad debería jodido... Pero bueno... Yo que sé... Así que... Muy bien... Lo que sí... El único cambio que he hecho... Porque ha sido... Una estimación lo que tenía... Así en cuanto a repeticiones y eso y demás... Eh... Las extensiones de cuádriceps... Al final han sido a 4 por 10... Con 30 kilos en concreto... Nada... Eso... Voy a comer y ya luego nos vemos... Comida número 3... Merienda... Qué rico, ¿no? Qué rico... Tortilla de atún... Con 195... Sí... Pesaba eso... Gramos de claros de huevo... Y 85 gramos de atún claro en natural... 6 minutos al micro... Y... Listo... No tiene más historia... Eh... 115... Sí... Pesaba eso... De espárrago verde al leque... Al micro... Eh... Fácil y rápido... Y 30 gramos de... De nueces... Merienda... Y seguimos... Cuidado, ¿qué? ¿Tienes hambre o qué? Joder... Que si tengo hambre... Ya sé que va apretando el hambre... De verdad... Pues cómete un espárrago, coño... Que eso tiene fibra... Que eso tiene agua... Eso sacia... Eso sacia la hostia... ¿Espárrago? ¡Que sí, coño! ¡Talos de espárrago esos! ¡Mmm! Está buenísimo... Está de puta madre... Última comida del día... Comida número 4... La cena... Eh... 230 gramos de ternera... 65... Que está por ahí escondido... No es que haya poco... Es que hay mucha lechuga... O sea... Espinacas... 65 gramos de aguacate... Con sal marina... A modo de guacamole... He triturado... Y... 300 de espinacas... En total... Entre la ternera... Que a veces hay que llevar sal... Y... El aguacate... Son 3 gramos de... De sal marina... Aparte además... Me meto multivitamínico... Que es... Eso de ahí... Y... Un gramo de omega 3... Y ya luego... Antes de acostarme... 5 gramos de glutamina... Y eso que son... 700 miligramos de magnesio... Así que nada... Bueno... Con esto me despido ya... Porque... Luego no me tienen ni puta ganas... De enseñar la glutamina... Ni despedirme... Porque ya me duele la cabeza... La verdad es que... Así ya al final del día... Uff... Esto cuesta eh... O sea... Me levanto muy motivado... Bien... He rendido casi todo el día... Pero ya a cierta hora de la tarde... Ya eso... Ya trabajando delante del ordenador... Y demás... Ha sido como... Hostia... Me duele la cabeza tío... Llevo 7 litros y medio de agua bebidos... Así que nada... Bueno... Os dejo por aquí... La cantidad de sal... Macros... Agua... Bebida del día... Y... Nos vemos en el próximo vídeo... En el que... Bueno... Mañana ya comentaré detalles... Sobre... Aspectos nutricionales... De suplementación... Y técnicas así... Ahora comentaré un poco... Sobre qué... En qué consiste la Pink Week... Y demás... Y eso... Porque si no... Ya este vídeo se ha alargado la vida... Así que nada... Si te ha gustado el vídeo dale a like... Comenta... Suscríbete... Nos vemos en el próximo vídeo... Y nada... Muchísimas gracias por estar ahí... Y como siempre... A topeos días...